¿Qué es el alacrán que te picó? Que bailarla, ¿no? Si te picaba una oveja Una abeja, perdón, una avispa Pues lo que tenías que hacer era Por ejemplo, te orinabas Con la tierra, te lo aplicabas ¿No? Sí, efectivamente había Pues las mariquitas Yo no lo recuerdo, pero había algunas canciones Aquí había lobos Hay muchas referencias a los lobos ¿No? En esta zona Claro, muchas referencias a los lobos, mucho miedo La zorra La zorra, la parpadilla ¿Qué era de una manera de contrastar? Sí, directamente poniendo cepos Se llaman gatos ¿Qué se llaman gatos? Un cepo y mataban A los animales Luego, mucho temor a la víbora Si la víbora viera Y el alacrán gollera No habría cristiano Que al campo saliera ¿Vale? Por ejemplo, ¿no? Mucho, mucho miedo a la víbora A la picadura de la víbora Porque se decía que en cierto momento Alguien le picó una ¿Te acuerdas del sitio que tuvimos ayer? Que te dije que era el arroyo de Pedro Miguel Pues allí Le picó a uno Una víbora Hace ya de estos 60 años Y pensando que era mortal Cogieron, lo cogieron Y le cortaron el dedo Y mira esta ventanita Son un madero ¿Sabes? O sea que sí había cierto miedo A los animales Esta zona Esta zona se ha quedado un poco Ha perdido mucha Mucha fauna Sobre todo Fauna acuática Aquí había Estaba la pardilla El barbo La boga La amprea Eran los peces principales ¿No? Las ranas El galápago Y prácticamente Han desaparecido casi ¿Y pájaros ¿Qué más se han perdido? Pájaros se han perdido Aunque Sigue habiendo zonas interesantísimas En Múltiga La cercanía del puente De los cabriles Es una zona Que cuando uno va de marcha Debe uno ir muy en silencio Y Pararse un poco antes de De llegar Sobre todo si vas por la mañana Porque aparte del rumor del agua Vas a escuchar Unos cantos tremendísimos De los pájaros ¿Sabes? ¿Y qué tipo de las cosas? Hombre pues Se me escapan De los pájaros Se me escapan Pero vamos Te lo podría indicar Mirando la lengua Pero la verdad Que se me escapa De este Ah sí Como por ejemplo Esto El galo Gorrión Pardar Pequirojo Milo Efectivamente Todo esto Están ahí ¿No? Cochino Gorrino La oveja Perro Jamón Aquí también le decimos Presunto Como los portugueses También le digo Presunto Los otros Vemos presunto También Chorizo Caballo Jaca Conejo No Los nombres Yo creo que son igual La gallina La avispa Abeja Yo creo que los nombres Son iguales Cañafote Al saltamonte Cañafote Gitana Le decimos a esto Al ¿Cómo se llama esto? A la ¿Qué se llama? Bueno, no me acuerdo Aquí decimos gitana En tinasola Babosa Caracol Culebra Bicha La culebra Se le dice bicha ¿Vale? Vamos Prácticamente el nombre Es el mismo El murciélago El jabato Aquí le decimos esto Sí El zorro El jabato Carro Carriña Vertedera Vertedera Yugo A esto le decimos Este es el Le decimos Champiñón Le decimos Josefita A esto le decimos Josefita Sí, Josefita Josefita No lo sé Elecho Aromo Aromo Este árbol Melón Sandía Melón Chícharo Chícharo Perejil Chícharo Perejil ¿Qué es esto? ¿Qué sería? No sé Bueno Manzana Manzana Naranja Aceituna Castaña Nuez Melogotón Cereza Sí Hornero 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 ¿Vale? Aquí había una cosa interesante Que eran Que había muchos molinos Aquí había molinos De aceite De aceite Que molían con piedras ¿No? Y molinos De cereales Que estaban en la ribera Que se Se Había uno De Perdón De aceite Que molía Con Con tira De De bestias De caballos O de mulos ¿No? Y Sí, pero ya Hay una almazana ecológica Pero ya Es una forma Moderna De Antes Pues Había unas grandes piedras Como las que están En el hotel Las has visto ¿No? Las piedras con forma Estas piedras Rodaban sobre otras Eran de granito Y iban aplastando La 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 aceituna El hueso Y la Y la pulpa De la De la Aceituna Se ponían unos Atrojes Que se llamaban Y salía el aceite Por un lado ¿No? Y luego todos los restos Iban quedando En esos atrojes Y salía también Otro residuo Que se llamaba Alperchín De un olor Muy característico En fin Y el otro Molino Era el molino Harinero Que se movía Con la fuerza Del agua El agua Molía el molino Perdón El agua Daba vuelta a la piedra Y la piedra Molía el cereal El trigo La ceba Etcétera ¿No? La ceba La harina ¿Y el vino Se Se Yo nunca conocía aquí Lagar Para hacer vino Pero aquí hubo Hay zonas Hubo En los años Vamos después de la guerra Lo hubo también Pero aquí hubo siempre Lagares donde se hacía vino Y viñas De hecho hay lugares Que se llaman Las viñerías Y hay calles Y caminos Que se llaman Los lagares Los lagares De hecho hay una cancioncilla De antes de la guerra Que decía Espérate Espérate que te tengo que recordarla Es de 1929 Y decía La cantaba El francés Trajo las putas Y cuarterón los gitanos Y carretas los civiles Cogiditos de la mano Y había otra Que decía Ahora sí que estamos bien Con cuatro municipales Las subidas del tabaco Y las niñas en los lagares ¿Qué?